Así es, pasamos ya por Pilar Centro y pasamos por Delviso. Nos queda este fin de semana, el viernes, arrancar con Villa Rosa. Este viernes 18, a partir de las 20, estaremos en la calle Sarmiento, entre San Martín y Yacabuco. El sábado, Presidente Derqui, en la Avenida de Mayo. Y el domingo cerramos los pre-carnavales en Manuel Alberti, que estará sobre la calle de Irigoyen, entre Remedios de Escalada y Santa Julia. Ahora es importante porque muchísima gente estuvo presente en estos pre-carnavales, disfrutando también de las distintas actividades. Y sí, en este contexto, siempre decimos hoy, este contexto de post-pandemia, que esperemos que siga así, que nos permita seguir con las actividades. La gente espera los carnavales y esa fue la decisión justamente del Intendente Federico Achaval, de decir, vamos con las localidades también como pre-carnavales, antes del carnaval central que tendremos en el Polideportivo Municipal. Así que mucha gente se ha acercado tanto a Pilar como a Delviso y esperamos muchísima gente en Villa Rosa, en Derqui y en Alberti. ¿Cuántas murgas participan por localidad aproximadamente? Y por localidad no han salido todas, pero sí tuvimos 11 en Pilar, tuvimos 5 en Delviso, 5 en... vamos a tener Emanuel Alberti, 6 en Manuel Alberti, 8 en Villa Rosa y tendremos unas 8 también en Presidente Erqui. Buena predisposición también por parte de ellos, ¿no? Porque seguramente quieren participar, lo dijiste recién, después de dos años de pandemia, la gente quiere también sumarse, no solamente el público, sino los que también están en la parte interna. Sí, sí, ellos que trabajan todo el año para esto y que no han podido hacerlo durante el año pasado, así que estaban, casi les diría que se salían de sus trajes para salir a la pasarela, a pasar por el carnaval. De hecho, algunos de ellos que han pasado ya más de una vez porque han sido invitados, en el caso de Delviso, donde teníamos solamente 3 murgas locales, invitaron a una comparsa que es de Villa Stolfi y fueron, así que... Bueno, en el caso de Alberti que pasa algo parecido, ahora se sumaron más, pero ya está invitada una murga de Presidente Derqui, así que bueno, se suman también y todos tienen muchísimas ganas de participar, justamente por esto, ¿no? Después de un año no poder hacerlo, estar en los carnavales, y sobre todo en los carnavales de Barriales, donde la gente se acerca a disfrutar, donde vimos el otro día en Delviso con más de 5.000 personas, donde estuvimos en Pilar, donde pasaron, fue muy largo y pasaron muchísimas personas para ver cada uno a su murga o comparsa preferida, pero bueno, todos a disfrutar del carnaval y salir también para el público, como bien decíamos recién, para el público después también de 2 años, poder salir a disfrutar de un espectáculo gratuito, sí, y de calidad. Hay murgas que tienen mucha historia en Pilar, ¿no? Y que siempre, cada año, tratan de mostrarse en la zona, ¿no? Así es, tienen mucha historia y además que tienen muchos integrantes. Bueno, también en estos carnavales de las localidades se recordó a aquellos murgueros que fueron muchos de ellos fundadores de las distintas murgas de los barrios y de las localidades, que bueno, lamentablemente fallecieron por causas del COVID y otras causas de salud, pero bueno, durante el encierro, por así decirlo, durante lo que fue no poder salir a hacer justamente lo que les gusta, ¿no? Salir a bailar. Así que para nosotros también y para ellos, para las murgas, creo que ese momento es muy esperado. El tema del carnaval, lo mencionaste recién, están los carnavales de los barrios, pero ya pensando seguramente en lo que va a ser el carnaval central, ¿no? Así es, pensando en el carnaval central, que tendremos en los próximos días toda la información, pero va a ser como pudimos hacerlo antes de la pandemia del 2020, con el corsódromo allí en el Polideportivo Municipal. Así que estamos preparándonos para que las murgas y las comparsas pilarenses puedan tener también un lugar adecuado y para que el público pilarense, las vecinas y los vecinos, los ciudadanos de Pilar, puedan tener también el lugar adecuado, cuidado con protocolos y demás para disfrutar y seguir disfrutando de estas actividades. ¿Ya tiene fecha? ¿26, 27, 28? Sí, te diría que 25, 26, 27, 28. ¿En el Polideportivo? En el Polideportivo. Tiene que ver también esto con que son muchísimas las murgas y muchísima la gente que quiere participar, entonces lo bueno es eso. A ver, estamos hablando de un lugar amplio, la posibilidad también de que la gente se acerque. Y bueno, ya saben también que es cómodo para aquella gente que quiera asistir, ¿no? Un lugar muy amplio con una capacidad enorme y que la gente pueda estar tranquila y cuidada y que puedan disfrutar de estas noches de carnaval que realmente, como decía recién, son muy esperadas tanto por el público como por las murgas y las comparsas.